No es solo un momento para volver a olvidar De tus lindos ojos y tus labios rojos, volver a besar Todos los días me pregunto si tú me recuerdas como yo a ti ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba solo! ¡Y las palmas arriba solo! Solo un recuerdo ha quedado de todo lo que hubo aquí Nuestro amor murió como un buen dejesor a cada atardecer Muy bueno de ganas de verte otra vez ¡Y las palmas arriba! Quiero pedirte mi amor en donde quiera crecer Que no me olvides si no te vuelvo a hacer cerca de mí otra vez Lo que vivimos tú y yo nunca lo voy a olvidar Está en mi mente y para siempre estará en mi corazón ¡Y las abucay! ¡Bien! 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 ¡Bien!